¡HCH felicita a todos los cumpleaños en este día! ¡Feliz cumpleaños a Ronald Méndez, ya que hoy celebra sus 13 años de edad! ¡Un hermoso y bendecido día le deseamos a Manuel Enrique Morán de parte de toda su familia hasta la colonia La Travesía! ¡Happy Birthday hasta Huascuramba y le deseamos al hermoso Mario Morales por encontrarse de fiesta! ¡Hasta Santa María queremos enviarle un saludo muy especial al mejor sobrino y hijo de todos! ¡Él es Andy Wilfredo García! ¡Felicitaciones! ¡Sus 15 años de vida está cumpliendo hoy el hermoso de la casa, Noé de Jesús! ¡Felicidades! ¡Hoy es un día muy especial en la vida de Xiomara Rodríguez! ¡Que la pase súper bien! ¡Un día como hoy, 22 de agosto, vino a este mundo Kaylee Alexandra Machado! ¡De parte de toda tu familia te deseamos que cumplas todos tus sueños! ¡Toda la familia Flores hoy se encuentra tirando la casa por la ventana, celebrando el natalicio de Diego Alexander Flores! ¡Nicolás Suazo hoy está de manteles largos y le deseamos que cumpla muchos años más de vida en compañía de todos sus seres queridos! ¡A todos los cumpleañeros en este día, HCH les desea un feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias!